Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Fíjense que últimamente he estado viendo muchísimo Marvel. Como ya tengo mi cuenta de Disney+, pues que me aventé WandaVision y ahorita se acaba de terminar The Falcon and the Winter Soldier. Y pues también me acabo de dar cuenta que está próxima a estrenarse la película de Natasha Romanoff, a.k.a. The Black Widow. Así que para el video de hoy se me ocurrió comentarles algunas cosas que deberían de saber sobre las viudas negras. Me encanta tu idea, padrísima, pero esa viuda negra no. Es así. Es así. Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. La viuda negra es un arácnido conocido porque las hembras tienen la tendencia de comerse a los machos. Además de ser consideradas de las arañas más venenosas de Norteamérica, sin embargo su mordedura rara vez es mortal para los seres humanos. Los machos y las hembras de la viuda negra tienen un aspecto diferente. En todos los casos las hembras son las más distintivas, con cuerpos negros brillantes y una marca roja en forma de reloj de arena en la parte inferior de su abdomen redondo. Aunque la marca en forma de reloj de arena puede en ocasiones también ser de color amarillo o anaranjado. Las hembras de la viuda negra miden unos 2 centímetros y medio y los machos miden aproximadamente la mitad que las hembras. Además, los machos son de color más claro con manchas rojas o rosas en la espalda. Las viudas negras se encuentran en regiones templadas de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, México, el sur de Europa y Asia, Australia, África y gran parte de Sudamérica. Y pueden encontrarse en refugios oscuros y secos como graneros, cocheras, sótanos, agujeros de roedores, basura, matorrales y básicamente donde se pueda. Como muchas arañas, las viudas negras comen otros arácnidos e insectos que quedan atrapados en sus telas. La araña hembra cuelga boca abajo de su tela mientras espera su presa. Esta postura muestra sus marcas brillantes que, según un informe publicado por la Sociedad de Biología Interactiva y Comparativa, son una advertencia visible para los posibles depredadores de que es tóxica. Sin embargo, las marcas no parecen asustar a las presas. Según el autor del informe, esto se debe probablemente a las diferencias en la forma en que las aves y los insectos perciben el color. Las viudas negras comen moscas, mosquitos, altamontes, escarabajos y orugas, entre otras cosas. Una vez que la presa queda atrapada en la telaraña, la viuda negra utiliza los peines que se encuentran en sus patas para envolverla en seda. Después, la viuda negra lo que va a hacer es perforar su presa con los colmillos y les inyecta enzimas digestivas y después la araña succiona el líquido a través de sus colmillos, que se conocen como quelíceros. Tener patas con peines es un rasgo distintivo de la viuda negra. Estas arañas pertenecen a la familia Teridide, comúnmente conocida como arañas patas de peine porque tiene una serie de pelos cortos y rígidos en el último segmento de su cuarto par de patas que se asemejan a los dientes de un peine. Esto lo utilizan para colocar la seda sobre la presa cuando la araña lo envuelve. En realidad, hay unas cuantas especies del género Latrodectus que se denominan arañas viuda negra porque también hay viudas rojas y viudas marrones. Existen actualmente 31 especies de viudas negras entre las que destacan Latrodectus ersperus, Latrodectus mactans y Latrodectus variolus. Las viudas negras son principalmente solitarias a excepción del final de la primavera cuando se produce el aparemento. Las hembras pueden vivir hasta tres años y los machos suelen vivir uno o dos meses. Las viudas negras reciben su nombre porque las hembras hacen canibalismo sexual después del aparemento, lo que significa que la hembra suele matar y comerse al macho, lo que explica por qué los machos viven tan poquito. Los científicos teorizan que esta práctica se produce para que las hembras obtengan una fuente de proteína lista que sería beneficiosa para las crías que se están desarrollando en su interior. Sin embargo, esto se observa sobre todo en condiciones de laboratorio para que los machos no puedan escapar. Las hembras crean sacos los cuales contienen entre 200 y 900 huevos cada uno. Los huevos eclosionan al cabo de unos 30 días. El punto aquí es que las crías de araña también son caníbales y pocas sobreviven a los 3 meses del desarrollo hasta la edad adulta. Según National Geographic, la viuda negra está considerada la araña más venenosa de Norteamérica porque su veneno es 15 veces más fuerte que el de una serpiente de cascabel. Las viudas negras son muy venenosas, afortunadamente solo muerden a los humanos cuando se les molesta y de hecho, solo las mordeduras de las hembras pueden considerarse una amenaza para la salud humana. Y, en contra de la creencia popular, la mayoría de las víctimas no sufren daños graves. Las mordeduras de esta araña rara vez provocan la muerte. Sin embargo, entre las personas que corren riesgo se encuentran los muy jóvenes, los ancianos y las personas que están enfermas. La mordedura de la viuda negra se siente como un pinchazo y el dolor comienza a los pocos minutos y se extiende rápidamente a otras partes del cuerpo. Los efectos de una mordedura de un miembro de este género dependen de la especie, pero los efectos pueden incluir náuseas, sudoración profusa, dolor intenso en el abdomen y la espalda, dolores musculares, hipertensión y parálisis del diafragma, que pueden causar dificultad para respirar. El dolor puede durar de 8 a 12 horas y los demás síntomas pueden continuar durante varios días, según lo menciona la Administración de Seguridad y Salud Laboral. Afortunadamente el antiveneno para estas arañas ya existe y obviamente está disponible para ayudar a minimizar los daños. Así que ya lo saben amigos, estos son algunos secretos sobre las viudas negras o capulinas, depende de cómo las conozcas. Como siempre les voy a dejar algunos links abajo en la descripción para que ustedes vayan y revisen un poco más acerca de estas increíbles arañas. Así que esto es todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de visitar TheViolistApprents.com, seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como Sofía de Logista, dale click a la campanita para que les avise cada vez que actualizo el canal y yo los veo en el siguiente video. Bye.